Y no hubiera nada más, para Luis Bravo, adelante tiene la colección Davines, inspirada en colores puros, con cristales de cuarzo. Órale, muy alta, muy alta, muy alta. No, porque no sé que están más altas que tú, ¿qué más o menos? Seguro. En Luis Bravo, saludos, somos un equipo de profesionales dedicados a consertir a todos ustedes y a hacer resaltar la belleza con productos realmente de calidad. Atención generada, el buen gusto que distingue a Luis Bravo, aplausos. Ahí está el equipo de Luis Bravo para todos. Para todos ustedes. Ella es Camila y mira nada más que hermoso peinado, los ojos que ella da y además el vestido y además. Gracias a todos. Vamos a continuar con más de Luis Bravo en este momento. Ahí está. Mira, con Luis Bravo se va a mostrar el cuidado de manos, de las pies, también es muy importante para la mujer la presentación. Se juega con un servicio de manicure y pedicure para lucir de ella de pies a cabeza. A cabeza. Y Daniela nos acaba de presentar el alaciado tailandés simplemente espectacular. Muy bien, ahora continuamos con estética Laura Rosa. De Laura Morales nos presenta a nuestra modelo Iber Ramírez. Iber, en ella se inspiró el lujo real pensando en el oro. Podemos ver Marcos, qué bonito. Muy bien. Dice, para ella representan los escalones al camino hacia el éxito. Un fuerte aplauso para Laura Morales de estética Laura Rosa. Y su segunda modelo es Yagelin. En ella se inspiró en un leopardo con el estilo de animal PRI. Es nada más, qué bonito. Vamos a ver Marcos, Marcos, Marcos. Y el maquillaje, el llenado. Guapísimas las modelos. Esa fue estética Laura Rosa. Un fuerte aplauso para Laura Morales.